Este es un asunto que debemos de arreglar las furias. Por las buenas o por las malas. Voy a tener a mis enemigos tan cerquita que hasta los malditos poros les voy a poder ver. Estas mujeres se creen diosas de la venganza. Se están volviendo locas. Rastros de pintura de color rojo. Bingo. Porque tú no sabes de dónde viene este hombre. No sabes si está casado. ¿Qué tal si es un psycho? Tú lo conociste en la calle. Dame mi teléfono. Antonio, ¿qué te pasa, por favor? No me vuelvas a tomar una foto nunca, ¿me entendiste? ¿Te volviste loco? ¿Qué te pasa? ¿Quieres terminar tan las rejas, por loca? Voy a hacer las cosas bien. Y voy a lograr que tu mamá me perdone. Tú no vas a regresar con Eva. ¿Por qué antes de que lo hagas te juro que te voy a destruir? La señora Marlene está planeando algo en su contra. Está planeando arruinarla. Bajar los precios al mínimo. Eso fue lo que dijo. Sí. Durante unos meses ellos van a bajar los precios al mínimo para dejarlos a ustedes sin clientes. Y clarito, escuché cuando Marlene decía algo sobre arruinarla y destruirla a usted. Señora, yo no puedo permitir que le sigan haciendo daño. No, tú tranquila. No te preocupes por mí. Yo sabré defenderme. Pero tú cuídate, porque si se enteran que viniste... Se te arma, ¿eh? Bueno, no, no se preocupe por eso, señora. Yo mejor me voy. Va. Oye, perdón. Necesito pedirte un gran favor. Si te enteras de alguna plaza que esté libre en un sol, avísame. Sí, claro que sí. Cuenta con ello. Bueno, ahora sí yo me tengo que ir. Vale. Señora, y usted también, por favor. Cuídese mucho. Por supuesto. Mucho gusto. Nos vemos. Mucho gusto. Igualmente. Gracias. Con permiso. Si le dicen sus precios al mínimo, ahí sí me va a ir como en feria, porque yo no puedo hacer lo mismo. No me mantendría con eso. Pues no. Y en cuanto al peligro, pues ¿qué? ¿Qué me va a hacer? Nomás encomendarme a Dios, ¿no? Porque de Marlene se espera lo peor. Qué barbaridad. No me está gustando tu tonito, ¿eh? Y a mí no me gusta tu asqueroso rostro, Octavio. Mira que me gustaba. Me enamoré de ti. Pero ya no estás tan atractivo, ¿sabes? A decir verdad, pues, a lo mejor nunca lo fuiste. Es ahora cuando te veo como eres en realidad. Una rata. Una temblorosa y asquerosa rata. Pero aún así, vine hasta aquí para decirte que te voy a hundir. Mucho más de lo que mandiste tú a mí, desgraciado. Así que prepárate. ¿Me estás amenazando? ¿Y se podría saber con qué? Ya lo verás. ¿Tú crees que a un hombre como yo le va a tener miedo a una mujercita como tú? No sea ridícula. Y ubícate estúpida. Qué bueno que no me crees, ¿eh? Porque así voy a disfrutar muchísimo más de tu caída. Ay, ya me anda. Ten, cárgalo, ¿no? Lo llenas y este... Bueno, yo me voy adelantando, yo me adelanto. Tráigalo de comida, ¿no? Sí. Hace hambre. Dale, 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 dale. Ahora. Ahora. Si no quieres que le llame a la policía, mejor lárgate y no regreses. Tranquilo, si ya me voy. No te asustes tanto, mi amor, porque no estoy armada. Me voy. Me encantó verte. Me encantó verte para darme cuenta de lo que antes nunca vi. Que eres un pobre diablo, mediocre. Ni siquiera estás guapo. Eres gris, insulso y poco hombre. ¿Sabes qué? Pensándolo bien, ahora que he leído tantas cosas y que tengo amigas, me di cuenta que ni siquiera llegué al orgasmo contigo. Eres un pésimo amante, Octavio. Voy a buscarme un hombre que me haga feliz. Un verdadero hombre, no un pobre ratón como tú. Bye. Bye. Sí te voy a ver pronto, ¿eh? Cuando estés en las puertas del infierno. ¿Qué es? Cuarta. No. È un fuerte. Sí. Leila, Leila, ¿a dónde vas con tanta prisa? ¿Y ahora qué tranza con este carnal? Ya se tardó. ¡Carnal, carnal! ¡Carnalito Ebencio! Dame las llaves. Tranqui, tranqui, ¿cuáles llaves? Tranqui. ¡Voy a meter mal, el imbécil! ¿De Eureka? Agua y huish. Don Martín. Don Martín, despértese. ¿Qué pasa? Este es el modelo del camión. Y el año en el que se usó este tipo específico de pintura roja, ¿no? Tendré los puntos bajos con la Marisol, pero con usted definitivamente acabo de subirlo, ¿sí o no? No, mamá, claro que me siento mal, me siento avergonzado de que le tuviste que prestar el dinero a Cintia. Ay, corazón, por favor, no te preocupes por eso, mi amor, ya te he dicho mil veces que el dinero para eso es para resolver los problemas, ¿no? Sí, es que a ellos le están pasando... Ah, bueno, ya, 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 ¿qué? No, que le están pasando muy mal, o sea, ellos nunca, nunca han sabido como ahorrar. Pues me estás dando la razón, mi amor, por eso se vinieron a menos, por no saber ahorrar y pues hay que ayudarlos, ¿no? Sí, mi papá estaba tratando de ayudarme como asesor, pero ahora que tú estás aquí creo que no... Ay, claro, claro, pues si ya lo había hecho al principio, ¿verdad? Cuando recién entraste. Sí. Y no había para pagarle, pero ahorita pues ya está como mejorando un poquito las cosas. Es una gran idea obvia, digo, Luis, digo, Beto, jajaja, dile que necesitamos un asesor. ¡Magnífica idea, corazón! A Robert. Claro, pues ¿a quién más? Nos vamos a encontrar, J.J. Te prometo que pronto tendremos a los asesinos de Pancho Mogollón. Me utilizaste, Leila, eso fue lo que hiciste, me usaste y después me botaste. No vas a decir que te eché como un perro porque eres el veterinario de estos cuadrúpedos, en especial de los caballos de la familia Mirabal. ¿Cuál familia? Si les quitaste todo lo que tenían. ¡Eres una zorra! ¡Eres una zorra cualquiera! Todavía te gusta esa zorra, ¿no? ¿Todavía te gusto o no? ¿En serio le dijiste todo eso al desgraciado de tu ex? Eso, eso se llama tener coraje, ¿eh? Muy bien. Muy bien, Miguel. Se asustó. Bueno, primero se burló, ¿eh? Hasta me dijo que no le temía a una mujercita como yo. Pero después se puso furiosísimo y yo le vi el miedo en los ojos. No, pero mírate, vestida así, tan seductora, una reina, pues. Oigan, pero ese tipo sí es peligroso. ¿Verdad? Virginia, ten cuidado, mija. No te confíes. Perdón. Es Enrique. ¿Mi Enrique? Lo voy a poner en speaker para que hagas la voz a tu gala. Hola, Enrique. Aquí estamos todo el viejerío de las furias. ¿Cómo estás? Muy mal, doña Eva. Nos robaron el tráiler con la carga. Nos golpearon. Estoy tranquilo, pero a veces está muy mal. ¿Y ese caballo cómo sigue? El chocolate está bien. Tuvo una infección, pero ya está perfecto. Ah, eso quiere decir que me van a dar muy buen dinero por él. ¿Qué estás diciendo? Voy a vender a chocolate y a trueno. La hacienda a amanecer cierra sus puertas. No, no, no. Tú no puedes hacer eso. Esto le pertenece a los Mirabal y tú lo sabes. Me metiste las uñas porque falsificaste los documentos, pero todo esto es de los Mirabal. Sí, sí. Era de la vieja Federica. Pero ni ella ni mi difunto esposo, que en paz descanse, están aquí. Y yo puedo hacer ahora lo que se me venga en gana. Me vas a dejar sin trabajo, Leila. Después de la cochinada que hice por ti, traicioné a mi hijo. Yo no te obligué. La vida es dura. Hola. No soy yo, amigo. Tenías razón. Hasta lo que va a vender la hacienda de los Mirabal. Tranquilo, Enrique. Todo va a estar bien. Ahí los alcanzo. No puede ser, no puede ser. Pobre Bencio. No, y también pobre del Enrique. Yo voy a verlos, ahorita. Sí, nosotras vamos contigo. No, no, no. Ustedes se quedan aquí. Lo que sí estén al pendiente por si las necesito. Eva, qué mala suerte, caray. Tan bien que íbamos. Esto no es mala suerte. La mala suerte no existe. Menos en una ruta tan segura como esta. A eso se refería Marta. Marlene está detrás de todo esto. ¿Tú crees que también Armando esté detrás de todo esto? Solo le pido a Dios que no lo esté por su propio bien. Sí. ¿Entonces se los madrearon como Dios manda? Así es, carnal. Eso ya está listo. ¿Y el Tyler? Dañado, destruido, inservible. Hasta penita me dio. Estaba tan nuevecito el desgraciado. Pero bueno, nosotros ya cumplimos. Ahora te toca a ti. Esperamos nuestra lana. Deseos cumplidos, hermanita. Hombres madreados, tráiler desecho. Qué buena noticia. Los clientes que perdimos vuelven a Monzón. Si esa estúpida pensó que se iba a robar mis clientes, que sepa con quién se metió. Nadie va a destruir esta empresa. Ni menos una ordinaria como Eva Soler. Últimamente no salimos del hospital. Qué mala racha. Sí, y siempre están los malditos de los hermanitos palacios detrás. El castigo que les espera, te juro que va a ser del tamaño de su mala entraña. Vas a ver. Señorita, disculpe, estamos buscando... La habitación es el señor Ebencio Melgar. Me la podría facilitar, por favor. Eva. ¿Qué cosa? ¿No te da miedo eso que dijo Pablo? ¿Qué? De que podemos perder nuestra libertad si decidimos actuar como las furias. De nuestra cuenta. ¿Sabes qué es lo que realmente me preocupa? Que sigan creyendo que pueden destruir mi vida. Pero si alguna de ustedes quiere reconsiderar... O sea, por favor. No, 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 no. No. Yo estoy en lo dicho. Soy mujer de una sola palabra y de un solo sentimiento. Mira, por esta. Hola. Pues, ¿qué te hicieron? Bueno, bueno, así ya me siento más curado. Ay, caray, yo ahora sí pienso que te perdía. Neta, me dio mucho miedo, ¿eh? No, no, no. ¿Y perderme de estos besos? No, mi chula. Es más, el médico dijo que necesitaba más. Es mi medicina. De que... Yo también estoy muy contenta de que... de que no saliste tan mal parado dentro de todo. Gracias. Gracias. Y los dejo. Voy a buscar a Ebencio. Mucho juicio, ¿eh? Sí. Y trátalo bonito. Suavecito. Como él dice, suavecitamente. Si ahorita ya sabemos la habitación. Todavía no entiendo para qué me mandaron llamar. Mamá, ¿estás segura? Ay. But of course, my horse. Quítame esa cara, corazón. A mí me parece lógico que quieras ayudar a los padres que te criaron. Eso es lo que debe hacer un buen hijo. Tú eres el mejor del mundo. El más maravilloso. Y el más guapo. ¿Verdad que sí, Cintia? Sí. Sí, en eso tienes toda la razón, vecina. Bobby. Perdón. A mí me pasa lo mismo todo el tiempo, Luis. Es un gran hijo. Bueno, gracias a las dos. Pero, mamá, es la decisión correcta la que estás tomando. Pero si yo no he tomado ninguna decisión, mi vida. No sé de qué me están hablando. No, no, Cintia. Está hablando con... Mamá. ¿No quieres pensarlo un tiempo más? No, corazón. ¿Pensar qué? Pues, si ya te dije que estoy segura. No hay que estarle dando tantas vueltas a las cosas. Cintia debe tener mucha prisa. Podría resolver todos sus problemas, las deudas que tiene, en fin. Mira, Cintia, para que ya te puedas ir y te vayas tranquila. Lo que te queremos decir es que mi hijo Luis y yo hemos decidido contratar a tu marido, a Robert, como asesor de Pancho Pan. ¿Es en serio? ¿De verdad, Bobby? Perdón. ¿Luis? ¿Sí? ¿De verdad? ¡Ay! ¡Ay, qué emoción! Quiero que sepan que van a contratar a un gran asesor. ¡No! El mejor. El mejor asesor han contratado. ¡Ay, qué emoción! Voy a ir a contarle a Robert inmediatamente. ¡Se va a poner feliz! ¡Claro que sí! ¡Bye, bye, bye! ¡Bye! ¡Bye! ¡Gracias! ¡Con cuidado! ¡Nomás no te vayas a caer, eh! ¡Te vayas a lastimar! ¡Gracias! ¡Gracias por todo! ¡Sí! ¡Que te vaya bonito! Mira, qué lindo es hacer feliz a la gente. ¿Qué te traes, mamá? ¿De qué o qué? Yo te conozco. O sea, mi papá nunca habría confiado en Robert para ser asesor de la empresa. ¿Y tú? ¿Tú, corazón, tú confías en él? Bueno, mamá, para mí... para mí es difícil no confiar. Él fue como... Él fue como mi papá. Y yo, pues... a pesar de todo, lo quiero mucho. Ay, mi amor. Los mismos sentimientos de mi Pancho. Un corazón tan grande como el de él. Cada día estoy más orgullosa de ti, corazón. ¿Y a quién no adivinan qué descubrí? ¿Qué? ¡Habla, habla! Bueno, pues tiene que ver con tu querida Federica. A mí me interesa mucho. Sácalo eso. Venga, venga, venga. Bueno, pero descubrí que Leila, la nuera de tu novia, pues es de cascos muy livianos, digamos. Además, el romance con el chofer se entiende y atiende bastante bien al veterinario, al paciente. Algo se están escondiendo en sus dos. ¿Algo traen? Edith González regresa a Telemundo como Eva la trailera. La vida es como la carretera. Una encrucijada constante. Solo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Soer.